Bueno, campeones y campeonas, pues vamos a con otra clase más. Venga, a por ello. 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 Cuño a cuño. Cuenta. ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Ocho más! ¡Suscríbete! ¡Atenso! ¡Uno! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! ¡Mira ahí! ¡Alovin! ¡Arranc! ¡Suscríbete! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Arranc! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Galiza! ¡Galiza! ¡Mantar! ¡Bien! ¡Bantana! ¡Rosina! ¡Bantana! ¡Bantana! ¡Losina! ¡Mantana! ¡Bantana! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Manta! ¡Ven! ¡Galza! Boca más Sigue, sigue Aguanta Lanta arriba, mira Vuelta Más Lanta con la misma Vamos Bien, mira Arriba Boca Sigue Puño lindos Mira, boca Sigue Más ola y quinta Ahora Boca Más Dos, dos, dos Arriba 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 Coña Lanta arriba Que pa'as Cuña Arriba Tue, 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 respira, aguanta, atento, puño, gira. Paz, bajada, gira. Viva, viva. Rodilla, viva. Boca. Ocho. Lleguen los puños, al extremo. Quédate, tira. Abajo. Fuente. Arriba, atento. Sube. Abajo. Viva. 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 Calada. Rodilla. Májame en mis manos. Viva. 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 Vengan las piernas. La pierna. Tien, uno. Boca. Cortina. Lleguen lindos. Recena. Dos. Tien. Dale. Viva. Baja, bata, perreza. Baja, culo. Baja, culo. Atena. Tiena, bata. Subete y salta. Bata, bata. Bata, bata. Tiena, bata. Tiena, bata. Tiena, bata. Tiena, tambien. Tiena, turra. Otro más. ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Cielo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Opera! ¡Maldita! 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 ¡No se recuerda! ¡Vamos! ¡Maldita! 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 ¡Arriba! ¡Maldita! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Maldita! 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 Llega Va Ahí, ahí Tocamos con el otro lado Basta, arriba Roto Dos, uno Abante Cuatro Juntos Vierta, adelante Vuelta, suena Vamos Vuelta 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 Dos Senta Aguanta Arriba Dos Llega Vuelta 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 Busca en Amiga Donnie Vamos, vamos Muchiquito Lina Liga, liga Liga Arriba, marcha Repetitada Arriba, marcha Arriba, marcha Vás Boca Abajo, quina Vás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gabria ya! ¡Aquí abajo! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí abajo! ¡Alta! ¡De lista! ¡Adelante! ¡Cuatro! ¡Sequina! ¡Aquí! ¡Viva! ¡Vada! ¡Tarca al lado! ¡Aquí! ¡Viva! ¡Ocho! ¡Cuatro! ¡Sequina! ¡Mira! ¡Marta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lorilla y abre! ¡Quieto! ¡Bien! 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 ¡Viva! ¡Viva! Arriba, izquierda. Y más con el izquierda. Tira. Va. Dos. Tres. Abre diez. Venga, ya está. Dos más. Dos. Y marcha. Venga ahí. Deja la marcha arriba. Dos y cuerdas. Dos. No bajamos. De vista. Venga. Venga con los ojos. Venga con la puesta. Arriba. Batata. Sigue. Tres. Tres. Venga. Venga. ¡Batana! ¡Marta! ¡Abre! ¡Va! ¡Grande! ¡Prima doce! ¡Va! ¡Rápido! ¡Marta! ¡Genga! ¡Genga! ¡A su doble! ¡Marta y a mí! ¡Déjame más! ¡Vamos chicas! ¡Arriba! ¡Solo! ¡Ares! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Una más! ¡Acho! ¡Mira! ¡Ocho! ¡Aquí ya! ¡Mira! 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 ¡Echo! ¡Pierna! ¡No paramos! ¡Mira! 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 ¡Arriba! ¡Respira! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Equiden! ¡Todo en cubre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estira! ¡Mira! ¡Engri! ¡Ajá! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Coge la cuerda! ¡Va! ¡Lenta! 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 ¡Lena la cuerda! ¡Banana! ¡Cubripe! ¡Fuera! ¡Los! ¡Squando! ¡Vamos! ¡Pubripe! ¡Mudala! ¡Vamos! ¡Lena la cuerda! ¡Lena la cuerda! ¡Lena la cuerda! ¡Lena la cuerda! ¡Vive! ¡Más! ¡Abre el parto! ¡Va! ¡Abre el parto! ¡Abre el parto! ¡Abre el parto! ¡Más! ¡Viva el parto! ¡Viva! ¡Más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arriba, un, dos. Lazo izquierda. Va. Loggi. Arriba. Cuño viene arriba, abajo. Vida. Cuño viene arriba. 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 Arriba, comina. Arriba, comina. Arriba. Arriba, comina. Comina. Apuita, Yobi. Arriba. ¡Vamos! ¡Aviva! ¡Vamos! ¡Tenso! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Visa! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡In! ¡Ven! ¡Ven! ¡Manos! ¡Ven! ¡Ven! Arriba, los pies, los dos, desde arriba abajo, puños, ahora, hasta ahí, ¡vamos! Bueno campeones, después de este ratito arriba, dando traya, quemando calorías, cardio puro y duro, no os paréis, podéis con esto de sobra, vamos a trabajar con chonetas y pesas, ¿vale? Venga, a por esto. Me acierto, las dos pesitas juntas, va, no la mires, tú al frente, solo levanto del hombro, ¿eh? Venga. Uno, dos. Tira los codos. Cuatro. Aguántalo, ¿eh? Arriba. El otro aguanta preso. Las dos. Todo bien atrás. Mira, un, dos, más, hilo, centro, hilo, centro, hilo, centro, solo el tronco, pies quietos, ahí, izquierdo, el otro aguanta el peso, los dos, adelante, limpia los codos, espalda fuerte ahí, derecha, arriba, cuello relajado, los dos, arriba, izquierdo, piernas quietas, patenlo, mira, no paro, eh, los dos, y otra piernas, izquierdo primero, alterno arriba, y otra piernas, y otra piernas, aguanta, aguanta, hacemos hilo, derecha, toma, centro, toma, centro, cúlepe, en la colchoneta, abre, el ombligo al frente, mira, ahí, otro, relaja el cuello, a mi izquierdo, uname, 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 hay, hit, gancho, hilo, macho, atento, na, Adelante Cuidado, eh Con todo el movimiento ¡Loco! Adelante ¡Go! Adelante Al medio ¡Me quedo arriba! ¡Venga! ¡Estoy mirando abdominales ya! ¡Adelante! ¡Adelante! Atome ¡Atrás! ¡Me quedo! ¡Quiero! Aguanta unos braquitos, ¿eh? Sé que duele Atrás Maneja las pistas Los dos arriba Primero, atrás Que duela, que duela Arriba Atome Atrás Attena, brazos arriba Te quedas Aguanta Adobe Vamos Abre la manzana Cierro Derecha Abre la manzana Adobe Atrás Vamos 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 Viva 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 Abre la manzana Aguanta Abre la manzana Adoles, atrás, vuelta, mira, hacia acá, aguanta mucho, solo dos, a tope, en aire, vamos, vamos, me quedo, arriba, al otro, respira, atrás, vamos, atrás, vamos, que lo tienes, y la pierna, atrás, dentro, atrás, dentro, avanza, atrás, besos todos los tiempos, va, vamos, 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 no me paro, eh, y la pierna, y la pierna, y la pierna, va, y la pierna, y la pierna, y la pierna, Gira. Con dos. Vamos. Rema. Ocho a comer. Atrás. Miradlo. Va. Una. Dos. Cuatro. Me quedo. Vida. Ocho más. ¡Viva! ¡Viva! ¡Últimas! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Muy bien, vamos a respirar, un poco de aire. Suelta, una más, llena los pulmones, suelta, y hasta ahí, me levanto despacito, espalda redondita, y hasta ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!